¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión seguimos con esta serie en donde te estoy mostrando algunos indicadores, cómo se ponen, cómo se instalan, cómo se utilizan en Atani, que es esta herramienta que utilizo para hacer mis análisis, para conectar mis exchanges, para hacer trading desde el mismo software y muchas cosas más. Y hoy vamos a conocer cómo se instala y cómo se utiliza el cruce de IMEIS. Así es un indicador que te da una señal ahí muy visible, muy sencilla de ver y que te puede servir si estás comenzando con esto. Antes de pasar a ello, te dejo con estos 30 segundos de Atani. Te invito a que conozcas y descargues Atani, el todo en uno, la navaja suiza de criptomonedas para ti que eres inversor en criptomonedas. Conecta todos tus exchanges en un mismo lugar, ve la cartera que puedes tener en todos los exchanges, descarga un informe para tus impuestos, puedes ver y analizar los gráficos de manera profesional con todas las herramientas, poner hasta 20 alertas y desde el mismo punto invertir, o sea, hacer trades en todos tus diferentes exchanges desde el mismo lugar de la misma forma. No lo pienses más, descarga Atani, link abajo en la descripción. Ya estamos de regreso y te muestro aquí la gráfica, vamos a estar utilizando por supuesto Atani, estamos viendo Bitcoin con USDT y pues ahorita tenemos una gráfica que no tiene ningún tipo de indicador puesto, así que nos vamos a venir aquí al área de indicadores y vamos a buscar aquí el cruce de IMI, aquí lo tenemos, cruce de IMI, lo agarramos, le seleccionamos, ya cerramos esta parte y tan simple y sencillo como eso. Tenemos dos IMI, si le das clic aquí en la raya tenemos el corto, este que es el naranja y el largo que es el verde y los cruces los va a estar poniendo en azul, los puedes cambiar los colores si quieres y aquí vamos a estar viendo el IMI de 9 contra el de 26 para darnos estas señales. El uso es muy sencillo, me voy a alejar un poquito, aquí podríamos ver, vamos a comenzar desde aquí, aquí dio una señal, hay que ver si la naranja, si la línea naranja está por arriba, quiere decir que es una señal de compra, si la naranja está por abajo, quiere decir que es una señal de venta. Aquí en octubre del 2020 dio una señal de compra con un Bitcoin de 10 mil dólares y fíjate hasta donde nos dijo, ok, hay que vender hasta los 33 mil dólares y aquí nos volvió a dar otra, nos dio una venta y una compra, entonces digamos que vendimos y volvimos a comprar en los 33, 34 y venimos aquí a vender por allá los 57 mil dólares. Empieza aquí a bajar, luego vuelve a subir, nos da aquí una falsa señal de compra en los 55 y reciente y en los mismos 55, un poquito más abajo, una señal de venta. Entonces aquí digamos, pudimos vender, entonces compramos, vendimos, compramos de nuevo, aquí vendimos y tuvimos una compra falsa, pero nos volvió a decir, no, mejor véndela, no fue real, la vendemos y nos salvamos de toda esta caída. Y luego acá por los 33 mil dólares nos dice nuevamente compra, compramos y por acá en los 47 nos dice, mejor vende. Nos vuelve a decir que compremos por acá en los 45 mil y nos dice que vendamos en los 61. Entonces si te fijas es un indicador que en velas de un día nos puede servir bastante para ver estos grandes cambios de tendencia y nos puede salvar de unas caídas bastante, bastante significativas como en este caso y como en este caso. Y ahorita si te fijas en esta caída que tenemos, todavía no se ve un cruce próximo, este todavía se ve más o menos abierto el verde con el naranja. Así que pues hay que esperar, más o menos se ve como la abertura, no sé, podríamos ver algo así como aquí. Entonces todavía nos puede faltar un par de meses tal vez para que esto se empiece a normalizar, para que se empiecen a juntar un poquito más y nos dé una señal de compra nueva para sacar buenas ganancias. Así que como ven este indicador sencillo, fácil, limpio de utilizar que nos puede dar muy buena información. Espero que les haya gustado este rápido video de Atani y si todavía no lo han descargado, por favor descarguenlo abajo. En la descripción está el link. Que estén muy bien amigos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.